¡Eeeh! Vamos a ir a Pantano Espeluznante Pantano Espeluznante El nivel donde estuvimos Antes De hecho creo que fue el primer nivel Al que entramos Entré sin querer Y ahora sí vamos a entrar Pero para hacerlo, vale, para hacer este nivel de Pantano Espeluznante Y luego puede que también hagamos No puede que también hagamos, no Luego haremos el siguiente nivel Que es el de El del panda El de los pandas, vale Hay un nivel en el En el mundo anterior de la primavera soleada Y yo creo que Haremos los dos niveles juntos Más adelante Porque ya que nos lo hemos pasado Bueno, ya veréis Como es el nivel, va a haber un nivel parecido a ese En este mundo también, así que ya lo haremos Cuando llegue el momento, vale, cuando Desbloqueemos ese nivel En este mundo del jardín del mediodía Aprovecharemos para hacer el de primavera soleada Vale, que es similar Vale, a ver ¿Qué es esto? ¿Por qué se puede ir hasta aquí? No lo sé Se puede venir hasta aquí Pero no parece que se pueda hacer nada Bueno, vamos a hablar con este Ser Es una luciérnaga Vale, que es poeta o qué Que es un poeta o qué No lo sé Tenemos aquí una vela Vale, que es defender cuatro velas Vale, y tenemos aquí a las luciérnagas Las luciérnagas poetas Vale, pues es interesante Vale, me parece correcto Tenemos aquí un rino Hola, ¿qué tal? Aquí un cocodrilo O un rino con tirachinas Vale, muy bien Las señales he roto una Allí antes Supongo que podré romperlas todas Sí, vamos a suponer que sí Tenemos aquí a Zoe Vale, Zoe solo nos va a hacer un auto guardado Y ahí tenemos cofres Cofres de cabezazo ¿Esto es video de Sparks? Sí Quería confirmarlo Vale, pillamos esto Pillamos el otro cofre ahora Y continuamos con el nivel De momento el nivel Sencillo, ¿no? Tenemos... Vale, tenemos 6 huevos Y tenemos 500 gemas Vale, es todo lo que tenemos en este nivel Nivel largo, eh Nivel largo Estos niveles de 500 gemas son largos, eh Y eso mola Vale, tenemos ahí ese bicho ¿Qué haces? Adiós Vale, puente este No, no es un puente Bueno, bueno Realmente sí es un puente Pero es un puente destruido Y aquí lo que hay son unas escaleras para subir A ver ¿Qué hay arriba? Vale, mira, hay una vela Otra más Desde aquí no... No parece que se pueda volar a ningún lado Así que vamos a seguir el nivel normal Por abajo ya está Vale, jarrones, gemas, eh Y enemigos Bastantes enemigos por lo que veo Otra... Otro cartel de estos Pues... Bueno, cartel o señal, eh Otra señal de estas que... No sé para qué servirá Aquí nos hace falta una llave Hace tiempo que no encontrábamos un cofre de estos con llave, eh Hace tiempo, hacía tiempo que no veíamos ninguno así Vale, creo que hemos reventado a todos Nos queda ese cofre, vale, que habrá que conseguir una llave Y ahí hay un huevo, mira Hay un huevo aquí, vale Pues... El primer huevo, la verdad, bastante sencillo Lo hemos encontrado aquí en medio ¡Michael! Pues muy bien, ahí está Michael Y vamos a continuar... Por aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Aquí disparándome con el tirachines, tío Estando aquí yo desprevenido Habéis visto que he disparado, ¿no? Pues le habré dado a la madera esa y... Y no, no sé Y no... No le he dado al cocodrilo Pues muy bien Esto... Suena como si hubiese algo o alguien ahí adentro, pero... No suena nada He roto esta señal también No sé cuántas quedan, la verdad Algunas más, sí Ahí hay otras No sé si será un trofeo No sé si será un punto de habilidad, pero... Yo voy a reventar todas las señales Cuando algo se puede reventar en este juego Alguna recompensa te va a ganar, ¿vale? Bien sea un trofeo, bien sea un punto de habilidad Por gusto no vas a romperlo todo Vale Eh... Hola, ¿qué tal? Adiós Bien, vamos a subir aquí arriba, ¿no? Supongo que aquí arriba os habrá... Habrá otra vela Sí, efectivamente, aquí hay una vela Y además hay gemas Llevamos tres, nos queda una vela Vale, nos queda una vela No sé cuál es el camino principal, ¿vale? Yo estoy viniendo por aquí Yo estoy viniendo por aquí Podría ser por otro lado No lo sé Estoy viniendo... A ti sí te he visto, eh A ti sí te he visto que estabas aquí a tope apuntando, eh Vale, más... Más de esto, más señales Y ricachón Pero vamos a ver, ricachón Tú, tú, tú que vienes a ofrecerme aquí Ricachón La puerta está cerrada con solidez Sólo el poder de las gemas Podrá abrirla otra vez Je, ricachón Que vamos a hablar tú a mí Con las luciérnagas Que eres tonto, ¿o qué? Sí, cállate ya Siempre tomas buenas decisiones Tú conseguirás más huevos Y yo gemas a montones Todos ganamos, Spyro Podré dejar de hablar en verso ¡Qué gran descanso! Sí, lo que tú digas Vale, que esto es para... Esto es para continuar el nivel, ¿en serio? Normalmente cuando este te... Cuando te ponen a este tío aquí es porque te va a ofrecer, pues, otra zona a la que ir, ¿no? Con un portal de estos negros y... Consigues un huevo Pero esto es para continuar el nivel Bueno, a ver, esto es para continuar el nivel, pero realmente no he visto la otra parte del nivel Teníamos dos caminos y yo he venido por este Bueno, no sé, la verdad No sé, ya iremos al otro lado, supongo A ver, a ver, a ver A ver, porque estoy haciendo esto aquí muy rápido Vamos a fijarnos bien, aquí hay... Aquí está la última vela Vale Ah, y con las cuatro velas abiertas... Eh, con las cuatro velas encendidas se abre la puerta Vale, no me preguntéis por qué Aquí hay... aquí hay gemas Creo que es la primera vez... Que veo una zona a la que ir, desde las velas Vale Vale Creo que desde las otras, ¿vale? Desde las otras... Velas no hay donde saltar Igual sí, mira, ya hay una llave Pues sí, sí que... Sí que se puede saltar a otros sitios, eh Vale, estamos intentando llegar ahí No, no puedo Vale, no sé Tampoco vamos a... Mirar de más Esto... Se ha abierto una puerta No sé si hay que abrir más puertas No sé ahora mismo, sinceramente, dónde estamos Estoy un poco perdido, ¿vale? No nos vamos a engañar, vale Por aquí llegamos... Por aquí había un tío esperándonos Vale, la otra parte de nivel que yo decía es esa de allí Vale, para llegar allí tenía que abrir la puerta sí o sí Yo creo que por el agua se puede llegar, eh Ah, es que de hecho... Es que de hecho puedo meterme en el agua Me atacan las pirañas, pero puedo meterme en el agua No sé Podría meterme en el agua Podría haber venido por el agua Y seguramente me podría haber ahorrado esas gemas Pero bueno, al final las gemas ya sabéis que... Sirven para dárselas a Ricachón, ¿vale? No sirven para dar otra cosa Y... Al final de Spiro 2 nos dieron todas las gemas Que Ricachón nos había robado, ¿no? O que nos había estafado Así que puede ser que al final de este juego Pues también ocurra lo mismo No lo sé Vamos a continuar con el nivel, ¿vale? Ahora sí Y es por aquí Vale, por ahí podemos... Por ahí hay una subida Ahora veremos eso Pero antes hay más cosas Más señales Vale, es a puntuabilidad, ¿vale? Ya hemos roto todas las señales Y tenemos aquí dos portales Dos portales para dos huevos Mira allí hay Seila ¡Ojo! A ver tú, ¿qué me cuentas? A ver, quiero hablar contigo Los faroles están encendidos Ahora te diré el secreto Que estaba aquí escondido Un extraño mago Vive en su interior Pero odia la luz Ha sido despertado Juró destruir A quien encienda los faroles Tendrás tú que seguir Usa las bombas del mago para derrotarlo Evita los caimanes Vale A ver... Ese es el mago Hostias, esto es en plan jefe, ¿eh? Esto es en plan jefe, ¿eh? ¿Y cómo uso esto contra el mago? Vale, supongo que le tendré que meter una embestida, quizás, ¿no? Vale, los caimanes... Ya ves tú Los caimanes no tienen complicación, ¿vale? Esto es el comienzo Supongo que después se complicará más Vale, supongo que se lo tengo que tirar Vale, sí, se lo tengo que tirar Vale, ¿vas a tirar caimanes otra vez? Si solo voy a tirar caimanes es fácil, ¿eh? Si solo voy a tirar caimanes es muy fácil O quizás las bombas cada vez tengo que darles más rápido No sé, no sé, la verdad Pero de momento fácil, ¿eh? Si es solo esto, va a ser bastante sencillo Vale Yo creo que la clave va a estar en el tiempo de la bomba, ¿no? Que cada vez explota antes No, no tiene pinta, eh Vale, hay que tirársela perfecta, ¿eh? No sé Yo antes creo que tampoco se lo había tirado perfecta, pero... A ver Vamos a ponerlos en línea recta con la bomba Vale Y aquí Le damos y le queda uno más, ¿eh? Le queda uno más Y solo me tiraron caimanes, la verdad es que es bastante sencillo Nada que ver con el... Con el tiburón ese Con el submarino con forma de tiburón, ¿no? La verdad es que nada que ver el uno con el otro Esto ha sido muy fácil Vale, ya tenemos a Herbie Herbie, no lo sé Otro huevo más, ¿vale? Conseguimos Aquí en este... En esta zona del mago Y ahora nos vamos a ir a esta otra Donde... Seila nos va a ayudar Adelante Pues venga, vamos para adentro Vamos a ver Eh... Pues vamos con Seila, tío Vamos a reventar aquí lo que podamos Vale Aquí tenemos, eh... Para volver Y por aquí Vamos a pillar todas las gemas Esto es algo que está cerrado Mira, tenemos ahí el huevo Tenemos ahí el huevo Supongo que será el objetivo de esto Vale, no me dejo nada No, no me dejo nada Vale, ¿tú qué? Bueno, ¿tú qué? Soy varios Eh... Debemos destruir la jaula Pero no podemos hacerlo sin más El canguro puede ayudar Despejará el camino ¿Lo puede Seila lograr? Eh... Si, supongo ¿Quieres ayudar a las bombarderas luciérnagas? Eh... Si, adoro tu poder, si De estilo libre Vale Vale Tengo que ayudar a esta gente Vamos a pillar las gemas de momento A ver A ver Eh... A ver, a ver, a ver Si, si, si Quita las piedras del camino, ¿no? Si... Si... Si sé lo que... Si sé que tengo que quitar las piedras del camino, ¿sabes? Pero... Pero... Te puedes esperar, ¿no? Eh... Te veo que tienes prisa, tío Que... Yo quiero pillar las gemas y tal Vale, supongo que esto Mira Le voy a decir que no ¿Sabes? Ahora nos toca esperar Sí, sí, venga Eh... Espérate Vamos a pillar todas las gemas, ¿vale? A ver, ¿esto qué pasa? ¿Lo puedo reventar así? Sí ¿Lo puedo reventar? A ver Vale Y esto sí Si lo doy después... Nada, esto vale Esto se mantiene Solo en el momento Vale, los champiñones se mantienen solo en el momento Pero las rocas sí las puedo quitar, tío Puedo quitar las rocas Y puedo ir cogiendo todas las setas del camino, ¿vale? Eh... Todas las gemas del camino, perdón Vale Vamos a hacer todo esto, yo creo Porque es que si tenemos que estar concentrados al tío Si tenemos que estar cogiendo gemas La verdad es que no vamos a citar ni a una cosa ni a la otra Vamos a pillar todo Y además por aquí ya veis que parece que no hay enemigos Y ahora ya que el tío este venga con la tranquilidad Le vamos quitando los champiñones en medio Y fuera Vamos, y le quitamos los champiñones en medio porque no se los puedo quitar ahora Ya habéis visto que... Solo lo podemos bajar y después vuelven a subir Vale Vamos a pillar todo, perfecto ¿Qué más? Eh... Vale, por allá hay más gemas Por aquí hay más rocas Y todo para... Reventar la jaula del huevo Todo para reventar... Ah, de los huevos Más de uno Vale, más de uno porque puede ser que tengan que venir los dos hermanos o algo, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Aquí tenemos esto que nos lleva a la entrada Y aquí tenemos los dos huevos De verdad... De verdad no puedo reventar yo esto de otra forma Tienen que venir los dos inútiles estos Y no se pueden girar cuando tienen un champiñón de estos en medio Bueno... Pues nada, pues si... Pues si no puede, no puede Vamos para abajo, vale, que voy más... Voy más rápido así Y... Ya con el camino despejado hemos cogido todas las gemas Hemos roto todas las rocas Y solo nos quedan los champiñones, que... Quitándolos Venga ¿Qué pasa, crack? Venga, dale Venga, sí, sí Dale, dale, dale Vale Eh... Voy a ir directamente a los champiñones que están en medio del camino ¿Sabes? Eh... Vale Estoy intentando darle mientras está abajo Pero no, no, no... No sirve de nada Tengo que darle cuando se esté acercando Mmm... No sé No... No me convence eso, la verdad Si está abajo y le estoy dando Pues... Entiendo que se debería seguir quedando abajo Pero bueno Vamos a esperar a que se acerque Vale, ahí está Vámonos a la siguiente La siguiente no sé dónde es, eh No me jodas, ¿sabes? Ese está en medio, tío, del camino Que sí, que venga Venga, sí, sí Sois un poco inútiles, eh Sois un poco inútiles Tenéis que ir justo por el camino donde están los champiñones, ¿sabes? No te puedes girar un poco a la izquierda A ver A ver... A ver estos inútiles, tío ¿Qué hacemos con ellos? Vale, tengo que darle a este y tengo que ir rápidamente al siguiente Vámonos Uff Ha estado justito ese, eh Este no está en medio, ¿no? Vale, no, no, ese no está en medio No está en medio, no está en medio ¡Corre, corre! Uff Vale, hemos estado bien ahí Ahora es aquí a donde va ¡Pero este tío es tonto! ¡Pero este tío es tonto! ¿Qué haces? Madre mía, a ver Yo creo que esto se puede hacer de muchas formas diferentes Eh... Y que no sea... Y que no parezca tan retrasado el personaje este y la luciérnaga esta ¿Sabes? Es que parece retrasado ¿Qué es esa jo... ¿Para qué se mete ahí? ¡Para girar! ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? No, ya por lo menos lo sé ¿Sabes? Vale Vámonos para el siguiente Que es este de aquí Que este de aquí Lo tengo que dar Ya prácticamente Venga, inútil Y ahora en cuanto suba otra vez Vale, rápido, rápido Sube Vale, esta otra vez Vamos a por el siguiente ¿Vale? Vale, vale, vale Uff Madre mía, que ganas de liarla Vale, ahí tenemos el primer huevo Joder, el huevo intacto, eh La jaula Destrozado entre el huevo intacto Bueno, tenemos aquí Otro de los huevos No sé cuántos llevamos ya Tres, creo Eh, sí, es mi intención Eh, venga, sí, 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 sí Venga, no me cuentes tu vida Vamos a hacer lo mismo ¿Lo mismo o no? ¿Esto va a ser el mismo camino? ¿Va a hacer otro recorrido diferente? ¡Vente! Le he bajado a ese por si acaso Es que no sé el recorrido que está haciendo, la verdad Vale, voy a bajar los dos por si acaso Porque es que tío ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? No entiendo nada Es que no entiendo nada, tío ¿Qué hace? Sí Eh De verdad, no entiendo nada Creo que hay que quitarle a este Y ya después no hay que quitarle a ninguno más, realmente Hasta ese con el que has tocado Bueno, y ese tampoco ¿Pero qué recorrido estás haciendo? Voy a quitarle a este por si acaso Pero bueno, creo que pasa por el lado bien Ah, ahora ha pasado por aquí ¿Qué pasa? ¿Que cambia el recorrido o qué? Yo no entiendo nada ¿Se va a venir a este? Eh... No me preguntéis por qué Me he tocado, quería saltar para darle la acera de mierda Y nada Es que eres muy inútil, de verdad Eres muy inútil, tío Es que te voy a pisotear la cabeza A ti sí que te voy a pisotear Voy a dejarlo A este no le da No sé, es que a este no le da Voy a dejarlo, voy a dejarlo Si es que no le da, si es que no le da Realmente creo que no le da a ninguno, eh Pues a ese sí le da A ese sí le da Vale, pues ya está Sí Vale, pues me voy a ir directamente a ese Me voy a ir directamente a ese Porque el pedazo de inútil este Porque es muy inútil Anda, ¿y esto? ¿Y esa gema de ahí qué? Igual esa gema se abre, se abre después, ¿no? O algo Igual eso, eso se abre cuando se abre después la otra puerta también No lo sé Vamos a tirarle este abajo Y después el inútil viene por aquí Viene este Y yo no sé si después de este se va a ir al enfrente No lo sé, la verdad Ahí va Porque no hay más caminos ¿Se viene a este? No Vale Muy bien No lo sé al recorrido, no soy adivino No lo sé al recorrido, está dando giros para todos lados todo el rato Pues claro, pues... Es complicado Pero ya sea cual va Ya sea cual va y eso por lo menos nos ayuda para el próximo intento Vale, hay que tirar este Hay que tirar ese de ahí en medio Y hay que tirar el último Vale Muy bien, luciérnaga de mierda Venga Vamos a esperarlo aquí Es que... No sé, no sé en serio El otro mira, el otro mira El otro mira, por lo menos sabes el camino que va a seguir, ¿no? Que tú dices A ver, puede ir por otro sitio Pero es que este va por otro sitio y se va directo a los champiñones Es tonto Es muy tonto Es muy tonto Vale, y ahora aquí Le tiramos este abajo Y ya está, ¿no? Venga, hombre, te ha costado, eh Había que bajar solo tres champiñones Tres setas de estas, eh Solo tres Lo que pasa ahí, claro, con el recorrido este que hace el colega Pues... Pues ya me dirás ¡Mitchell! ¡Dos dragones han nacido hoy! ¡Seila es una heroína de gran calibre! Sí, muy bien Muy bien, luciérnaga de mierda ¿Me abres aquí? Oye, ¿no me van a abrir aquí? Eh, quiero hablar contigo, luciérnaga de mierda Eh... ¿Cómo puedo hacer para que...? Estaba intentando, no sé, subir a algún lado Eh... a ver... Eso se tiene que bajar de alguna forma A ver... Seila... Seila que... Vamos... Al lío... No puedo subir ahí, eh No puedo subir ahí ¿Aquí arriba puedo subir? A ver... Creo que estaba llegando, ¿no? Quiero probar a subir aquí arriba No, no puedo subir ahí arriba Eh... Porque esto... Esto de aquí... Esta muralla... Habrá que bajarla de alguna forma Esto está aquí para bajarlo No me jodas Igual que está eso para bajarlo Está el otro Donde hay 5 gemas Si están 5 gemas Pues habrá que conseguirlas de alguna forma ¿No? Digo yo, eh Digo yo... Vale, ahí arriba no puedo subir, vale Eso está comprobadísimo ya Vale, vamos a ver si esas gemas las puedo... Coger de alguna forma Ah... Es que claro... Aquí no se ve nada Por arriba... Por arriba es que realmente por arriba no hay nada Ah... Quizá hay que hacer algo con los inútiles estos Con las bombas Que lleven las bombas ahí a... A las puertas No se... Ahora mismo es que nos quedan 5 gemas aquí Y no tengo ni idea de cómo conseguirla Mmm... No se... Se quedan ahí 5 gemas, eh Se quedan ahí 5 gemas, vamos a salir... Vamos a intentar completar el resto del nivel... Y... Miraré cómo se consigue eso, la verdad... Es que no se... Me ha dejado esto un poco roto... La verdad... ¿Cuántos huevos tenemos? Tenemos ya 5 huevos, nos queda... Atraviesa las copas de los árboles... Vale, tiene que haber algún huevo escondido por ahí... Ahora aquí está eso... Vale, que esto es lo del inicio... Vale, eso de ahí es lo del inicio... Vale, ahí nos quedan... Unas 100 gemas, eh... Nos quedan bastantes... Bastantes... Gemas... Vale, pues vamos a ir mirando... Habrá que subir a las copas de los árboles... Este es el último sitio al que hemos llegado, si no me equivoco... Y desde aquí podemos volar allí... Y ya está, es el único sitio al que podemos volar... Vale, vamos a volar aquí... Y desde aquí... Pues habrá que ir aquí... Habrá que ir ahí... Y ahí vemos ya el huevo... Vale, ahí vemos una llave... Vale, no se vea una mierda... No tengo claro dónde tengo que... Que llegar, pero... Más o menos me hago la idea... ¿A quién no he llegado ahora? Eh, corre... Vale... He salido rápido... Ah... ¿Dónde era? Mmm... Bien... La pregunta es buena... Vale... Se puede ir por el agua si va rápido, eh... Realmente... Si va rápido se puede ir por el agua... Vale... Vamos a ir aquí... De aquí... A ver... Igual es que para la llave... A ver... Yo he intentado ir desde allí... Igual tengo que ir desde aquí... Sí... Efectivamente tenía que ir desde aquí... Y desde aquí hasta aquí... No llego ni de coña... No llego ni de coña... Pues habrá que subir otra vez... Vamos... Otra vez para arriba... ¡Hostias! Joder... ¿He caído justo encima o qué? Madre mía, chaval... Estaba ahí esperándome, tío... Que cayese... Venga... Vamos a volar hasta aquí... Y... Desde aquí... Vale... A ver... Primero aquí... Eso está claro... Y ahora mismo habría que comprobar... ¿Desde dónde estoy más cerca? ¿Desde allí? O... Hasta allí puedo llegar... Es evidente... Y supongo que desde allí, ¿no? Hasta allí he llegado antes... Hasta aquí he llegado antes... Y si esto está aquí... Es para algo... Y es para llegar hasta aquí... Hasta luego... Vale... Ya está... Frank... Es el último huevo de este nivel... Y además tenemos la llave... Ahora abriremos el cofre que nos queda... Y ya de gemas... De gemas... Realmente nos quedan bastantes gemas... Yo no sé cuántas gemas van a salir del cofre... Pero... No nos queda ya mucho más por ver... A ver... Ven para acá... Que Sparks pilla vida... Y el cofre estaba... El cofre estaba por allí... Dime que llego... Vale, llego... Aquí tenemos el cofre... Pero el cofre este no nos va a dejar 100 gemas... ¿No? A ver... Nos ha dejado bastantes... Pero... 100 ni de coña... Nos quedan... 56... Vale... Estamos hablando de... 56 gemas... No estamos hablando de ninguna tontería... Pues... A ver... Quizá por las copas de los árboles hay que ir a algún otro sitio... Quizá... Vamos a subir aquí... A ver si desde aquí se puede saltar a algún lado... Vale... Desde aquí teníamos esta apertura... Pero desde aquí ya me diréis a dónde voy a volar... Está el árbol de ese ahí enfrente... Que seguramente llego... Pero... Pero eso no me lleva a ningún lado... Vamos a volver a... No... La verdad es que no sé a dónde volver... No sé a dónde ir a uno mismo... Por aquí no hay nada... Nada oculto... No parece que haya nada oculto la verdad... A ver... Tenemos la posibilidad de ir por el agua... Eso... Eso es una realidad... Tenemos la posibilidad de ir por el agua... ¿Vale? Al margen de que haya pirañas y tal... Podemos ir por el agua... No sé... Si me meto por aquí... ¿Vuelve a aparecer el mago? ¿O puedo investigar esto? Vale... Aquí tengo toda la pinta de que va a haber pirañas... ¿No? Vale... Sí... Han saltado por ahí... A ver... Porque aquí... Vale... Aquí no hay nada... Aquí no hay absolutamente nada... ¿Y cómo vuelvo? Vale... Poniéndome ahí... Eh... Bien... Pues ahora mismo... No sé... Me dejó un poco roto el nivel... No sé... No sé qué es lo que nos queda... Supongo que... Supongo que tiene que ser de aquí dentro... Es que... No nos queda otra que... Que sea de aquí, ¿no? Realmente... Que yo sepa... Seisla no tiene ningún ataque especial... No podemos lanzar cohetes para reventar una muralla... Quizás hay que activar algo... Hay que hacer algo para que... Eh... A ver... Vamos a mirar por aquí... Vale... Por aquí no hay nada... Eh... Quizás hay que activar algo... Para que esas... Las rejas se bajen... No tengo ni idea... Vamos a mirar... Vamos a mirar... Y si no, pues... Pararé... Y miraré como se hace... Porque... Está claro que eso hay que bajarlo... Vale... Está claro que eso hay que bajarlo... Porque eso es un atajo... Para volver al inicio... Y la otra reja... Tiene 5 gemas... ¿Sabes? Eso hay que bajarlo... Sí o sí... O hay que colarse por detrás... Pero claro... Colarse por detrás... Estamos hablando de... De algo bastante complicado... Las luciérnagas que había aquí... Aquí no están ya... Las luciérnagas se han pirado... Tío... Vale... Si las luciérnagas se han pirado... Quiere decir que no es con las bombas... Las luciérnagas... Quiere decir que tiene que haber algo... Aquí hay truco... Hay que meterse por algún lado... ¿Vale? Para... Romper algún... Alguna pared... Quizás... Reventar un árbol... Hacer un salto desde algún sitio... Igual no hay que saltar... No hay que levantar la reja... Y simplemente hay que colarse por detrás... Pues es una opción... Es una posibilidad... ¿No? Pero aquí hay una muralla... Que no me deja de... Saltar... A ver... Si yo salto aquí... Choco... Choco con... Con algo invisible... Si salto por aquí... Choco con... Con cosas invisibles... ¿Ven aquí? Casi... No puedo... No puedo subir ahí tampoco... A ver... Si subo al tejado... No puedo subir al tejado... Tío... No me jodas... A los tejados... De las casitas estas... Si podía subir... Tío... Tengo... Tengo muy limitados los saltos... Tengo bastante... Bastante limitados los saltos... Aquí con Sheila... Pues nada... Voy a hacer una pausa... ¿Vale? Y... Voy a mirar... Como... Se completa esta mierda... Vale... Aquí estamos... De vuelta... Y... Vale... Hay paredes ocultas... Hay cosas ocultas por aquí... Y... Bueno... Vamos a ir... Reventando todo... Un poco... Veis que aquí había un salto... Yo había visto esto... Que parecía que se podía subir... Claro... Si... Se puede subir... Pero hay que reventar la pared... Claro... Si no... Pues no vas a subir... La vida... Crack... Vale... Eso por un lado... Por lo visto hay más... Hay más... He visto este... ¿Vale? Y he visto que hay más... Simplemente... No sé dónde... Mira aquí... Me lo imaginaba... Que aquí en el otro lado... Pues también iba a haber otro... Y efectivamente... Aquí lo tenemos... Tenemos aquí... Bastantes gemas... No sé si he contado... 6 o 7 gemas de 2... Más esta de 5... Que nos llevamos... Vale... El otro... Hay que reventar una pared de detrás... ¿Vale? El de la reja... Para entrar ahí... Hay que reventar una pared... Que hay por detrás... Y claro... Esa pared que hay por detrás... Vale... Esa pared que hay por detrás... Es esta de aquí... Con esto lo llevamos... Esta... Que es de 25... Y ahora mismo... Nos quedan 4... A ver... Espérate que no me equivoque de botón... Vale... Nos está marcando por allí... A ver... Nos está marcando por allí... ¿Dónde nos estás marcando Sparks? Vale... Nos está marcando que es por aquí... No nos está marcando el portal... De todas formas... Si fuese el portal... Tampoco podríamos hacer nada... A ver... Vamos a ver por donde marca Sparks... Esto es algo que no he utilizado nunca... Y que debería utilizar... Bueno... De hecho... Ahora estamos utilizándolo... Vale... Eh... ¿Dónde? Vale... Aquí arriba... Vale... Aquí está... Nos llevamos esto... Nos llevamos esto... Y ahora sí... Completamos el nivel... Al 100%... Vale... Bien... Bien... Está bien tío... Está... Está bastante bien... Vamos a volver... Vale... Vamos a hacerlo así... Manual... Vale... Está el portal aquí ya... Para irnos... Y... Bueno... Pues completamos este nivel... Pantano espeluznante... Al 100%... ¿Debería haber usado... Sparks... Para encontrar las gemas? Sí... Debería haber usado Sparks... Para encontrar las gemas... Y no tendría que haber mirado nada... La verdad es que a partir de ahora... Debería usar Sparks... De hecho... He mirado que había zonas ocultas... Y en cuanto he visto que había zonas ocultas... Pues no he visto... He visto que había más de una... Evidentemente... Pero en cuanto he visto que había una... Pues ya... No he mirado donde estaban las demás... Simplemente me quería guiar por Sparks... Y fuera... Que es algo que debería utilizar siempre... Y... Y bueno... Poco a poco... Lo vamos a empezar a utilizar... Quizá un poco tarde... Es una realidad eso también... Quizá un poco tarde ya... Para utilizar Sparks... Pero bueno... Nunca es tarde... Si es para bien... Esa frase me la acabo de inventar... Pero bueno... No es mala del todo... Terraza de bambú... Vale... Creo que es el último nivel normal... Ya... Normal... Ya me entendéis... De este mundo... El nivel de vuelo... Eh... Que está ahí... Y... El nivel de Sparks... El nivel de Sparks... Que bueno... Pues el nivel de Sparks... Para que no me vamos a engañar... Es el nivel ese que... Que teníamos ahí... Un poco escondido... De primavera soleada... Y es un nivel... Que no se activó... Hasta que no derrotamos al jefe... Por eso... Claro... Derrotamos al jefe... ¿Qué pasó cuando derroté al jefe? Que yo volví aquí... Volví a este... A... Bueno... Volví... Llegamos al jardín de mediodía... Y ya no teníamos ninguna necesidad... De ir a... A la primavera soleada... ¿Qué pasa? Que yo por mi cuenta volví... Para mirar algo... Y... Y claro... Pues me encontré con que ya se podía jugar... El nivel de Sparks... Si lo hubiese sabido antes... Pues lo habíamos jugado antes... Pero bueno... Eh... Ya lo jugaremos cuando desbloqueemos el nivel de Sparks... De este mundo... De jardín de mediodía... Tenemos aquí al panda... Bueno... De hecho podríamos hacerlo incluso mañana... Mañana podríamos hacer el nivel de vuelo... Y el nivel de... Y el nivel de Sparks... Y ya en el siguiente episodio... Lo reventamos al jefe... Bueno... Bueno... Pues si no se puede razonar con ellos... Pues a reventarlos... Igual me reventan ellos a mí... Igual... Igual me reventan ellos a mí... A ver... Eh... Que se ha escapado... Vale... Eh... Adiós... Eso es un carrero, tío... Si, ¿no? Hombre... Vale... Ahí están los pandas a tope... Bien... Vamos a pillar esta gema... ¿Por aquí hay algo? No... Por aquí no hay nada... Pues vamos a pillar estas gemas de aquí... Los pandas esto me van a comentar algo, ¿verdad? Si... Tiene toda la pinta... Pillamos esto... Pillamos todo esto también... Pillamos esto de aquí... Y... ¿Qué me contáis? Vale... Eh... No, no me cuentan nada... No me cuentan nada... He dejado hablar... Porque simplemente... Bueno... Puedes hablar con ellos... Pero no te aportan nada... Vamos a coger esto de aquí... Y... Vamos a... Reventar a... A esta gente, ¿no? Por aquí hay otro huevo... Le... Le he dado... Le he dado y... Casi no le doy... Me ha faltado... Me ha faltado nada para no darme... Tenemos aquí a Wid... Ahí está llorando... Claro que sí, crack... Venga, venga... No me cuentes aquí tu vida... Es que... Me... Me... Me gustan... Poquísimo, tío... En serio... Los... Es que no te aportan nada... No... No te aportan nada, tío... Se ponen a llorar... Se ponen a hacer alguna puntería... Me gustaban más los ladrones que... Pues... Eh... Los ladrones, ¿sabes? Los dragones... Los dragones en condiciones, digamos... Que... Joder... Igual te daban algún consejo... Eh... Igual te tiraba así alguna frase... Interesante... No sé... Pero esta gente es que no te aporta nada... Bueno... Aquí están siguiendo a este, eh... Adiós... Y van a activar el puente... Sí... Van a activar el puente... Vale... Pues ahora iremos para allá... Pero antes... Antes tenemos este camino de aquí... Que... Es posible que nos lleve... A la zona que había allí... Efectivamente... Desde aquí podemos ir hasta allí... Y allí tenemos un huevo... Mira... Pues eso sí que no lo sabía... ¡No! Pero... Pero... ¿Qué dices? Vale... No he llegado... Mmm... Bueno... No he llegado... Eso dice el juego... Que no he llegado... Eh... Estoy flipando... ¿De verdad? Estoy quedando del huevo... Vale... Estoy quedando del huevo... Realmente lo único es que... Tengo que reentrar otra vez a los enemigos... Para que puedan... Activar el puente... Mira... Me había dejado esta jefa aquí... Pero no pasa nada... Porque con Sparks... Habría sabido que esta jefa... Estaba ahí... Vale... Con Sparks... Todo es mejor... Vale... Con Sparks ahora... Todo va a ser mejor... Eh... ¿Tú qué? Que te crees invisible, ¿no? Oye... En serio... Eh... ¿No he llegado? No sé... Ahora sí... Ahora sí... Bastante bien he llegado... No sé... Otro huevo, vale... Madison... Tenemos aquí el segundo huevo... Si no me equivoco... De este nivel... Ahí está Madison... Un poco... Un poco inútil... Se crea un perro... En fin Madison... No... No haremos comentarios sobre eso... Vámonos... Vale... Vámonos para allá... El puente está ya... Abierto... Y en el agua hay cosas... Sí... En el agua hay cosas... En el agua hay cosas... Vale... Quizás ni demasiadas... Pero bueno... Todo lo que haya... Es necesario para completar el nivel... Ah... Vale... No hay muchas... No hay muchas... Pero bueno... Lo que decía... Todo es necesario para completar el nivel al 100%... Vale... Tú mueres... Yo sigo cogiendo gemas... Y los pandas... Pues siguen abriendo... El camino... Hola... Adiós... ¿Hay algo aquí? Sí... Hay gemas aquí... Y... Por aquí no puedo ir... Es un... Es un puente destruido... Quizás lo arreglan los pandas... No lo sé... Adiós... Adiós a este... Adiós a los Rhinox... Aunque no sé si es el problema que tienen los carneros con... Con los pandas, tío... No sé por qué... Están así... Por cierto... He visto... Era como bambú, creo... Y lo he quemado... Antes vi algo así... Y no lo quemé... Porque pensé que no iba a ser nada... Pero sí... Sí es algo... Sí es algo... Y eso quiere decir que vamos a buscarlos... No sé si ahora... Después... Pero vamos a buscar esos bambúes... Porque... Es un punto de habilidad... Eh... No, no es un punto de habilidad... Pues quizás es un trofeo... Pero si se ha quemado los bambúes... Es por algo, ¿no? Si una cosa... Se quema... En este juego... Es por algo, ¿vale? Yo puedo quemar aquí esto... Pero veis que se regenera, ¿no? Y no pasa nada realmente... Pero si quemas algo y desaparece... Es porque eso... Es importante... Eso... Eso vale para... Vale... Este muerto... Mira... Es el bambú este, lo que decía... Pues... Después iré a buscar más bambú... Después iré a buscar el bambú que no he quemado... Ojo que tenemos botella de estas... Botella... Botella... Cambiante de estas, ¿no? Que va moviéndose... Botella... Botella, no sé... Especial... Vale... Vamos a... Uff... Esa botella... Esa botella... Está bien, pero es un poco molesto, ¿no? Tener que estar buscándola todo el rato... Aquí tenemos al panda que seguramente... Nos va a llevar al final del nivel... Y ojo... Porque aquí nos hace falta... A todos los exploradores... A todos los exploradores... No hay ningún yeti por aquí... Y nunca lo ha habido... Es un mito... Como sabéis... La hechicera... Ojo... Porque aquí nos hace falta el personaje nuevo... Que todavía no... No hemos conocido... Conoceremos... Conoceremos seguramente la siguiente tierra... Y es el yeti... Es el yeti... Ojo al yeti, eh... Vale... Aquí tenemos la botella... Eh... Vale... Ha salido aquí delante... Vale... Vamos a ir a por ella... Lo bueno de la botella... A ver... Quiero pasar del panda... Vale... Paso del panda... Lo bueno es que... Si nos hace retroceder y tal... Voy a poder seguir buscando los bambús, ¿vale? Eh... Me había dejado... Vale... Eh... ¿Puedo pasar del panda? Sí, ¿no? Sí... Puedo pasar de él... Y había salido... Allí delante... A ver, a ver, a ver... Estaba por aquí... Sí... Ahí está... Ahí está... Y aquí veis que hay bambú... Vale... ¿Dónde es la siguiente ubicación? Mmm... Vale... Es ahí atrás... Es ahí atrás, tío... En serio... Bueno... Mejor para mí... Así busco menos... Vale... No es la última... Esa es... Eh... Aquí dentro... ¿Verdad? Sí... Es aquí dentro... Y por último... Ahí detrás de la roca... Vale... Vale... Me parece correcto... ¿Me he dejado algún bambú? No lo sé... Ahí hemos visto uno... Aquí hay un bambú... Aquí tenemos la botella... Y la última ubicación de la botella es en el comienzo... Normalmente es en el comienzo... Normalmente es en el comienzo, eh... Normalmente suele ser en el comienzo, tío... La última ubicación... Vale... Ahí hay bambú... Aquí hay bambú... Allí hay más bambú... Bueno... Vamos a quemar todo el bambú... Hola... Adiós... No sé por qué están estos enemigos vivos, la verdad... A ver... He muerto una vez... Pero cuando mueres... El checkpoint te guarda los enemigos muertos... Creo... No sé... Aquí tenemos la última ubicación de la botella... Lo pillamos todo... Que dubidubidu... Que no quiero hablar contigo... ¿Por qué me habla este tío? ¿Y por qué está esta gema aquí? Pues no lo sé... No sé por qué está esa gema ahí... Pero me la había dejado... A ver... Bambú... Vamos a buscar bambú... Vale... Ahora vamos a ir del comienzo hasta el final del nivel... Y vamos a poder verlo todo bien... Vamos a poder verlo todo bien... Vale... Por aquí no hay nada... Dime que ahí arriba no hay... Porque no tengo ganas de dar toda la vuelta... No, ahí arriba no hay... Vale... A ver... Bambú... ¿Dónde ibas bambú? Lo bueno es que se ve a simple vista... Vale... A pesar de que es verde y tal... Han puesto un tono así más oscuro... Y se ve bastante claro... Vaya... A ver... Voy a venir por aquí... Mira... No tenía ganas de dar toda la vuelta... Pero... Es que tengo que venir para mirar... Por estos escalones... Mira... Mira, mira, mira... Como se oía... Vale... Tiene que quedar algo más... Ese bambú... No sé dónde... La verdad... Y tiene que servir para algo... No me jodas... Estoy aquí buscando el bambú este... Para que... Después no me den nada... Ahí no... Ahí no hay nada... ¿Por aquí? Por aquí no lo sé... Por ahí hay... Allí hay que volar... ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos ahí? Estoy pensando... Volando no llego ni de coña... No, hasta allí no... Es que ni de coña... No, no, es que... No, no, no... Ni de coña... No llego, ¿no? Esto no puedo subirlo... Si pudiese subir a... Lo alto de esa torre... Pues igual podía... No, en serio... ¿Cómo llego ahí? Me lo voy a jugar... No, no, es que ni de coña... Ni de coña... Acabo de tirar una vida... Pero... No sé... Quería probar, tío... Quería... Asegurarme 100% de que... Así no se puede llegar... Desde algún sitio... Tengo que llegar hasta ahí... Uff... Uff, uff, uff... No sé, eh... A ver... Nos queda la parte de Yeti... Pero... Yo no creo que... Yo creo que la parte de Yeti será para... Jugar con el Yeti en otro lado, ¿no? Además, es que mirad... Es que mirad lo que nos queda, eh... Despeja el camino de los pandas... Pero... a ver... Sí... Sí... Mmm... Nos queda como... La mitad del nivel, realmente... Si nos paramos a pensarlo, nos queda la mitad del nivel, eh... En fin... Aquí el bambú, que por cierto, no había visto... Igual no puedo quemar todo el bambú... Porque como nos queda parte del nivel por ver... O... Igual es que al morir... Pues ha vuelto todo el bambú que había... Pues es una posibilidad... No me voy a poner a quemar el bambú, ¿vale? Porque... Creo que no podemos terminar el nivel... Aquí hace falta el Yeti... Pero yo no sé si el Yeti es para usarlo a nivel o qué... Igual con el Yeti puedo pegar un... Un super salto hasta allí... No... no tengo ni idea, la verdad... No sé qué características tendrá el Yeti... La verdad es que no lo sé, pero... Lo que tengo claro es que allí no puedo llegar... Allí... Desde aquí no puedo llegar... Vamos a mirar si desde otro lado puedo, ¿vale? Vamos a asegurarnos... Ya que estamos... Pero... Pero... Es que me da mi que ni de coña... ¿Por el agua hay algún camino? ¡Adiós! ¡Hostias! Bueno, por el agua no hay un camino... Pero hay cuatro vidas, ¿sabes? Hostias, eso sí que no me lo esperaba... Vale... Hemos roto eso... A ver... Es que realmente... Yo tampoco he visto que fuese una pared extraña... Yo he embestido por... Por vestir realmente... ¿Por aquí hay algo? A ver... No, no parece que por aquí ya haya nada... Pues... Pues bueno... Pues parece que... Que no puedo hacer nada más aquí, ¿no? A ver... ¿Aquí qué hay a la izquierda? Nada... Nada... Bueno... Hay cosas pero... Pero no forman parte del nivel... Yo diría que aquí lo vamos a dejar, ¿eh? Porque no... No tiene pinta de que podamos hacer nada más en este nivel... Vamos a hablar con el panda... Que seguramente nos va a dar el huevo... Y... Vamos... Es que hay que... Hay que terminar el nivel, ¿vale? Para que el panda venga con nosotros a... ¿Cómo se llama? O sea... ¿Cómo se llama, tío? ¿Helicóptero o no? No sé cómo se llama... Da igual... Ahora... Ahora lo veremos... Ahora podemos ver allí a los cinco... Esperándonos... Para ir a enfrentar al... Al jefe... A ver, cuéntame... ¡No me jodas! ¡No! Y todo... Y todo por no hablar con este... Nos da... Tom se va para adentro... Y... Y todo por no... Por no hablar con este, tío... ¡Adiós! Y sale... Y sale un ladrón... ¿Pero qué es esto? ¡Adiós! ¿Pero qué ha pasado aquí en un momento, tío? De repente se activa el puente ese... Sale un ladrón... Que por cierto... Me acaba de hacer un quiebro aquí impresionante... Y a ver... ¿El ladrón que me va a dar vuelta por todo... Por todo el nivel o qué? ¡No! ¡Te entretienes mucho, crack! ¡Te entretienes mucho! ¡Vale, ahí está! ¡Piwi! ¡Vale! ¡Madre mía! Y todo por no hablar con el inútil ese... Yo que sé que el inútil ese va a activar ahí un puente... Yo no me esperaba un puente ahí para nada... No había... No había indicios de ese puente... De hecho, cuando he hablado del puente digo... Va a activar esto, ¿sabes? Pero no... Lo que he activado es un puente allí... Un puente que nos ha permitido reventar al reino que había... Y que nos ha permitido reventar al ladrón... Que ha salido de la nada, ¿sabes? Ha sido activar el puente y salir un ladrón... No me preguntéis por qué... Y aquí a la derecha... Y aquí a la derecha... Y aquí a la derecha... Hay un portal que nos lleva a conseguir un huevo... ¿Por qué? ¿Por qué no se me ha ocurrido hablar con el inútil el panda ese... Eh... Vale... Vale... Tengo que subir a esa barca... A ver, a ver... Está haciéndolo solo, eh... No estoy haciendo nada... Vale... Y tengo que ir disparando a los rinox... Vale... Rinox... Como aquel de allí... Como aquel de allí... O ese de allí... A aquel también... Vale... Eh... No me hagas al lío... Le doy... ¡Qué falso! ¿Qué le dices? No le doy al panda ni de coña... Pero es que ni de coña, ¿sabes? Es que... No le doy al panda, es mentira... Es mentira... Es mentira... Además creo que era el último ya... No le doy al panda, tío... Qué falso... Vale... Le damos aquí a los rinox... Vale... Esto... Es bastante fácil, eh... Es bastante fácil... Quizá ahora nos pone... Otra... Otra dificultad... Nos pone un poco más difícil... No lo sé... Pero es bastante fácil, eh... En serio... Antes no le he dado al panda, tío... Antes ha sido... Bastante falso... Vale... Queda aquel de allí... Vale... Pues no era el último este... Pero vamos... Era el penúltimo, ¿no? Ah, no... Tenemos aquí también a este... Bueno, pues era el... Antepenúltimo... Ya está, ¿no? En cuanto a este suba arriba lo tenemos... Ah, no... En cuanto a este suba arriba lo tenemos, ¿no? Que... Que hay rinox nuevos aquí... Hay rinox cayendo del cielo... Vale... Pues esto no es tan sencillo, eh... No es tan sencillo... Vale... Vale... Uff... Menos mal... Menos mal... Menos mal... Porque teníamos ahí ya... Estábamos prácticamente ya sin ángulo, eh... Vale... Hemos dado a ese... Le damos a ese también... Vale... Ahí está... Te dará buena suerte... Vale... Gracias, crack... Tenemos aquí a Rusty... Ahí tenemos a Rusty... Y ahora puedo entrar aquí y hacer algo... Eh... No me deje ir para delante... ¿Quieres probar un poco de bambú? Está riquísimo... Coma un poco de bambú... ¿Quieres probar un... Madre mía, madre mía... Está bugeadísimo esto, eh... Está bugeadísimo... Vale... No... No puedo... No puedo hacer nada aquí, ¿vale? De hecho, a ver... Si le doy a Sparks... Si le doy a Sparks que nos marque el trofeo... Directamente nos dice que salgamos de aquí... Vale... Podríamos marcar Sparks... Que nos guíe algún... Alguna gema que nos hayamos dejado... A ver Sparks... ¿Qué tenemos? Está marcando aquí abajo... Eh... No se me había ocurrido que nos pudiésemos meter aquí... Porque había... Estaba la cascada y tal... Pero sí... Si podemos meternos aquí... Vale... Pues... Pues gracias Sparks... Gracias Sparks por decirnos que aquí había gemas... Eh... ¿Algo más Sparks? Vale... Nos va a marcar... Lo que nos va a marcar... No... Nos va a marcar el portal del Yeti... Sí... Efectivamente nos va a marcar el portal del Yeti... Vale... Ya... Todo lo que nos queda es aquí... Vale... Yo creo que sí... A ver... Si nos alejamos... Voy a intentar alejarme... Vale... Vamos a irnos al comienzo del nivel... Y si nos sigue marcando el Yeti... Y si nos sigue marcando el Yeti... Pues nos vamos directamente al jardín del mediodía... Y fuera... A ver... Me está marcando el Yeti... Me está marcando el Yeti... Voy más por aquí... Voy por aquí... Sparks... Sigue marcándome el Yeti... Sigue marcándome el Yeti... Sí... Sí... Vale... Pues yo diría que sí... Que hemos terminado el nivel... Y que... Lo que nos queda... Pues tendremos que hacerlo con el Yeti... De nombre desconocido... Ahora mismo... La verdad... Y que... Nada... Pues... Lo veremos en el siguiente episodio... Vamos a volver al jardín del mediodía... Y con esto... Lo vamos a dejar... Vale... Con esto... Vamos a dejar el episodio de hoy... Espero que os haya gustado... En el siguiente... Puede que tengamos ya el primer nivel de Sparks... De Sparks individual... Veremos si... Sí... Yo creo que sí que... Puede que lo tengamos en el siguiente episodio... También tendremos el nivel de vuelo... Del jardín del mediodía... Y más adelante... Pues... Haremos... Nos enfrentaremos al jefe... Nos enfrentaremos... Nos iremos al nuevo mundo... Tendremos el nivel de Sparks... Del jardín del mediodía... Muchas cosas más... Se vendrán... En esta gran serie de Spiro 3... Gear of the Dragon... Espero que os haya gustado este episodio... Sabéis que si es así... Podéis dejar un like y... Nos vemos en la próxima cracks... Adiós... De tu soledad... De tu soledad...